si por algún error abro mi cuenta fantasma del chocas o si por algún error abro mi cuenta de no por, no se asusten ustedes sabían que yo era un pervertido desde el principio, así que no hay nada que esconder les comentaba que aquí en el canal cuando tú entras a mi canal está el bannercito está el video que está actualmente tengo una lista de los videos de los de craftianos si ustedes se van, aquí está inicio, videos, shorts, en directo, listas comunidad, miembros, canales, información aquí hay una lupa una lupa, ustedes la den click en esta lupa que está aquí en esta lupa que está aquí y ponen cualquier tema no sé, vamos a poner este Dead Space están en esa lupita y le aparecen todos mis videos que tengo de Dead Space ¿lo ven? está lento mi internet pero ya entendieron ¿no? todos mis videos relacionados a Dead Space, todos los jefes explicados los juegos menos conocidos de la franquicia el buscador se encarga de todo así que básicamente es la forma en la que pueden topar los videos que no sabían que tenía, así que por ejemplo si tú eres un brother que me dice oye Carmelo, por favor podrías hablar de los SCPs, vayan al buscador a ese buscador dentro de mi canal y pongan SCPs y se van a sorprender que de hecho tengo un par de videos hablando de los SCPs Carmelo ¿hubo alguna película que te haya dado un trauma de pequeño? pues mira yo divido mi terror en dos en dos vertientes terror puñetas terror puñetas es cuando yo estaba muy pequeño estaba todo puñetas ya saben cuando éramos pequeños y nos daba miedo cualquier pinche película de terror que veíamos yo recuerdo que de niño me dio mucho miedo Charles Play Chucky de hecho ya les he comentado que la primera película que vi fue Charles Play al principio cuando la vi no me dio tanto miedo pero con el tiempo como que le agarré un poquillo de miedo al Chucky y de ahí otra película que me dio mucho miedo me dejó muy impactado fue El Exorcista no sé por qué esa película tiene como una oscuridad que me hace sentir algo otra película que me dio miedo de niño también fue It It el payaso la original de los 90 la de los dos capítulos o las dos partes esa me asustó bastantillo tengo que decir que es terror puñetas porque la gente a veces me pregunta que qué películas me ha traumado y siempre les digo la neta esas películas de niño me asustaron pero porque estaba todo puñetas pero no es que realmente haya me hayan traumado me hayan aterrorizado no hay una película que yo diga realmente me traumó me afectó más que La Tumba de las Luciérnagas que ya se los he platicado varias veces pero de niño diría que las películas que me asustaron de pequeño fueron esas Charles Play It y el exorcista y saben cuál también me daba un poquillo de miedo la de Leopard Chan el duende maldito eso también me asustaba un poco en fin estaba todo puñeta se los dije de hecho cuando cuando terminé de ver It y sale la escena de que ese cabrón sale de las cloacas se los juro no me bañé como en cuatro es más para qué les miento desde ese momento no me he vuelto a bañar yo nunca me baño por eso siempre vuelo a soquete no me baño desde el sedil y no me baño desde el ra